Esta es la historia de un cocinero que tenía que preparar una deliciosa y sabrosa cena de nochebuena. Siempre se le ocurrían ideas brillantes, pero había trabajado tanto los meses anteriores que no estaba para nada inspirado. Perdió su imaginación en un momento tan importante del año. Se pasaba el día pensando menúes navideños, pero ninguno de ellos lograba satisfacerlo. Y entre menú y menú desechado llegó la víspera de Navidad. Tan cansado estaba el cocinero que se quedó profundamente dormido en la mesa de la cocina rodeado de libros y cuadernos de recetas. En sueños se vio a sí mismo convertido en papá Noel, con un abultado saco al hombro y viajando a bordo de un trineo que se deslizaba tirado por una fuerza invisible, sin ciervos y sin renos. No sabía hacia dónde se dirigía, pero parecía que el trineo sí sabía cuál era su destino. Finalmente el trineo se detuvo ante la puerta de una rústica casita en el bosque, de cuya chimenea escapaba un cálido humo blanco. Llamó a la puerta y ésta se abrió inmediatamente, pero nadie apareció tras ella. El cocinero entró y se encontró un salón condecorado navideño, lo que le provocó una profunda y tierna sensación hogareña. Allí había una chimenea encendida que iluminaba toda la habitación con sus llamas y de ella colgaban varios calcetines que esperaban a estar llenos de regalos. En el centro del comedor había una mesa con velas encendidas y con todo dispuesto para ser cubierta con ricos manjares. En la casita no había nadie, pero sin embargo se sentía acompañado por presencias invisibles. Depositó la bolsa en el suelo y empezó a latirle su corazón a gran velocidad y a temblarle las manos mientras abría la bolsa que no sabía lo que contenía. Lo primero que apareció fue una hermosa sopera con una reconfortante sopa de cremas, hecha con una gallina entera, aderezada con unos diminutos dados de su pechuga. Levantó la tapa y una oleada de vapor repleto de aromas empañó sus anteojos. Después un dorado y líquido queso camembert hecho al horno con aromas de ajo y vino blanco acompañado de un crujiente pan hizo que su boca se llenara de agua. Su tercer hallazgo fue una pierna de cerdo rellena con ciruelas pasas y jamón ahumado que venía acompañada de un sinfín de guarniciones, cada cual más apetitosa. Cremoso puré de papas, aromatizado con aceite de ajo y con mostaza, salsas agridulces y una exquisita compota de manzana. Dispuso la inmensa fuente en el centro de la mesa. En un rincón del salón se dio cuenta que había una mesita dispuesta para los postres y allí colocó un crujiente strudel de manzana y nueces, una dulcera de cristal que albergaba una deliciosa compota de navidad y un insólito helado de polvorones. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo, se sentía embargado por la emoción. El menú tocaba su fin y comprendió que era hora de abandonar aquella casita. Sí, para dejar que sus moradores disfrutaran de la intimidad de las exquisitas viandas que había traído en su bolsa. Como toque final a su visita, llenó los calcetines de la chimenea con figuritas de mazapán, polvorones y turrones que sin duda harían las delicias de los niños. De pronto se despertó con un borboteo. Sí, era el caldo que había dejado en el fuego y que amenazaba con desbordar el puchero. Ay, era ya de madrugada, pero aún tenía tiempo de ponerse manos a la obra y elaborar el menú de la casita del bosque.